Hola a todas y bienvenidos a mi canal. En este video estamos haciendo un partnership, un sponsorship, un... no sé cómo decirlo. Realmente Fafifon me mandó esta caja para hacerlo en mi canal de inglés, pero decidí también abrirla aquí en mi canal de español, pero recuerden, esto me lo mandó Fafifon. Esta caja está valuada en más de $250 dólares y cuesta $49.99 al mes, pero si usas el cupón que voy a poner aquí arriba, te ahorras $10 dólares en tu primera caja. Con ese cupón yo no hago ningún tipo de dinero, eso simplemente es para ti, para que tú hagas un ahorro. Como les dije anteriormente, esta caja me la mandó Fafifon, así que vamos a abrirla, vamos a ver qué hay aquí. Como ustedes saben, yo antes recibía esta membresía y la dejé de recibir, pero les digo que el tiempo que la recibí la disfruté muchísimo, así que estaba muy contenta cuando recibí el correo electrónico de Fafifon preguntándome que si quería recibir la caja. Una de las cosas que más me gusta de Fafifon es que no solamente trae maquillaje, pero también trae productos de estilo de vida, muchas cosas que tú puedes usar para otras cosas aparte de maquillaje, puede traer de pronto algo para hacer ejercicio, puede traer varias, varias cosas y todo tiene que ver con estilo de vida y beauty. Aquí está la cajita de la temporada de invierno. Estas cajas vienen por temporadas, entonces viene en primavera, en otoño, en invierno y en verano. Esta es la de invierno, así que vamos a abrirla y vamos a ver qué trajo. Yo no he abierto esta caja en específico. Ellos terminaron mandándome dos, así que la otra la abrí en mi canal de inglés y esta la estoy abriendo en mi canal de español. Ellos no me dijeron que tenía que abrirla las dos en el mismo canal, así que lo estoy haciendo así. Vamos a ver, ojalá que no me metan problemas. Cuando vinimos en la caja viene así y siempre viene un catálogo en la parte de adentro. Este mes trajo este, o esta temporada del año trajo este catálogo de aquí, que tiene esta señora aquí que se llama María Chivers. Muy, muy bonito. En este catálogo dicen muchas cosas de cómo usar ciertos productos, y habla de algunas compañías y aquí probablemente está hablando de los fotos que trae la caja. Hay unas páginas aquí donde te muestra todo exactamente lo que pudo haber venido en esta caja. Una de las cosas que me gusta de Papi Fun es que te deja customize tu caja, o sea, te la deja costumatizar. ¿Cómo se dice eso? Póngamela ahí abajo. ¿Cómo se dice eso? Customize. Estoy mal. Si eres un miembro anual te dejan escoger muchos productos y eso garantiza de que tu caja va a estar 100% costumatizada hacia ti. Entonces creo que es una buena opción, pero si no puedes, o no quieres, o no estás segura, o quieres tratar nada más un mes, pues nada más pides una. Esta otra vez es la de invierno y aquí está la página con todos estos productos y aquí está la cajita. Esta se ve un poquito más pequeña que la otra, así que por referencia si quieren pueden ir a ver mi canal de inglés. Allá va a estar la otra caja que recibí de ellos. Entonces vamos a abrir esto y vamos a ver qué trajo esta cajita. Veo algunos productos que están repetidos. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, no todos. Ya por encima veo que no todos. Esto es un planner, o sea, es un planificador, un calendario, un libro con calendario. Esto cuesta $27.95 y se ve súper, súper bonito. Yo normalmente no tengo mucha suerte haciendo plans y llenando esto. Casi nunca lo hago, pero realmente por el negocio, el tipo de negocio que yo tengo y como tengo que manejar todas las cosas, lo tengo que hacer y normalmente termino llenando todo por mental de lo que tengo que poner en ese libro. Así que voy a tener que ponerme las filas y este se ve súper lindo. Así que lo voy a usar, lo voy a tratar de usar. Este año que viene voy a tratar de usarlo. Este es de la marca Rodeo. Esto es Self Focus Glow Drops. Estas son unas goticas, unos drops para hacer que la piel se vea un poquito más luminosa y es como un primer. Así que no estoy segura si quiero esto porque como podrán ver, yo ya tengo la cara luminosa por sí misma porque tengo la piel en mitad. No sé si ahora mismo se ve, pero creo que sí, ya se está viendo porque ya me ha dado calor y ya he hecho varias cosas hoy. Pero yo no creo que esto sea un producto ideal. Para mí esto cuesta $38, un precio bien alto. Me gustaría probarlo, pero realmente creo que si lo abro lo voy a desperdiciar. Así que probablemente lo voy a poner para un futuro giveaway. Uno que está repetido de la otra caja es este. Este es de la marca Dry Bar. Esto cuesta $23. Si no estoy mal, sí cuesta $23. Y esto es un Prime Prime Bitango, o sea que te ayuda a desenredarte el pelo. Voy a ver si alguien que creo que lo vaya a querer se lo doy. Si ella lo quiere se lo doy. Si no, lo pongo en un giveaway. Pero estoy segura que a una amiga mía le va a gustar esto porque ella tiene pelo bien rizado. Yo quería recibir esto y me pareció genial ahora que lo acabo de ver. Esto es para las pestañas. Esto se llama Lash MD. O sea, como pestañas doctor. Esto dice que tiene vitaminas, tiene aminoácidos y hidrata las pestañas. Esto cuesta $70. $69.95. Es bastante caro. Estoy súper feliz de haberlo recibido en esta caja. Yo creo que yo he usado este producto. Estoy casi segura. Déjenme buscarlo. Y sí lo tengo. Lo tengo en un tamaño mucho más grande. Este es el mío. Ya yo tengo este producto. Me gusta más el tamaño más grande porque como podrán ver, se dispersa apretándolo así. Me parece mucho más higiénico. Este creo que no es así. No lo voy a abrir porque no estoy segura y lo quiero poner en un giveaway. No lo quiero abrir, es ponerlo al aire. Hidratante súper súper bueno y este es de la marca K. Este se llama Gold Meal. Esto es un hidratante para la piel. Es súper súper bueno. Y este chiquitico de aquí está valuado en $65. Es bastante caro. Muy, muy buen producto. Ya yo lo tengo y lo he venido usando y me gusta bastante. Esto es un Makeup Eraser, un borrador de maquillaje. Este es el rosado, el original. Cuesta $20. Lo puedes usar por 3 a 5 años. Este también me llegó en la otra cajita, así que este no lo voy a abrir. Déjenme mostrarles el otro. Y es este de aquí. Este es el otro que recibí en la otra caja. Es súper suavecito. Me gusta bastante. Ahí dice que es de 10 a 50 veces más delgadita las fibras que el cabello humano. Así que súper súper bueno, me parece. Y si eres un tipo de persona que te gusta usar bastante pañitos húmedos para limpiarte la cara. Estos pañitos húmedos faciales. Esto es una mejor opción. Lo lavas y lo sigues usando. Lo puedes usar hasta 5 años. Y este producto ya yo tengo algo similar a este. No exactamente este mismo. Este cuesta $16.99. Y este es un Color Switch. Esto es básicamente esto de aquí. Tú lo coges y le pasas la brocha que estés usando con los eye shadow, con la sombra de los ojos. Y le quitas el color para poder usar otro color con la misma brocha. Esto es muy muy bueno. A mí me gustó bastante esto. Para ser honesta con ustedes me gustaron las dos cajas. Pero creo que la caja que abrí en el canal de inglés me gustó un poquito más. Así que si pueden y si quieren, vayan, vean el video. Lo voy a tratar de poner aquí. Si no, lo puedo poner aquí porque como no es el mismo canal, lo voy a poner en la descripción abajo en un link. Pero ahora vamos a hacer el valor de esta caja. Vamos a ver cuánto esta caja está evaluada en. Entonces tenemos el Color Switch que son $16.99. Tenemos el Makeup Eraser que son $20. Tenemos el Dry Bar Product que es para desenredar el cabello. Cuesta $23. Tenemos el producto para las manos que cuesta $16. Estas son las mascarillas para las manos. Tenemos las gotas radiantes que cuestan $55 dólares. La crema de K que cuesta $65 dólares. Tenemos el producto para las secas que cuesta $69.95. Tenemos la agenda que cuesta $27.95. Para un total de $293.89. Tiene un valor bastante alto esta caja. Tiene más o menos el mismo valor de la otra caja. Y por $49.99 recibir una caja de casi $300 dólares me parece muy buen valor. Si te gustó este video por favor dale deditos arriba. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo aquí en YouTube para que YouTube promueva más el video a otras personas. También hazme un comentario ahí abajo de cuáles son los productos que más te gustaron. Y si piensas coger FabFibon o si ya lo tienes. Si lo piensas coger no olvides que hay un cupón de $10 dólares aquí arriba. Es simplemente para ti. No es un affiliate market. Así que yo no recibo ningún beneficio monetario por ese código que tú vas a usar o usarías. Si quieres ahorrarte $10 dólares. Si no te has suscrito todavía a mi canal por favor hazlo ahora. Pon la campanita y pon todo para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. Muchas gracias por ver este video y te veré en mi próximo video. Las quiero mucho y los quiero mucho a todos ustedes. Bye. Chau.